Hola que hay, esta vez os traigo una noticia sobre otra brutalidad con los animales en este caso es un gilipollas que ha enfrentado a 5 perros con una cobra real bueno aquí podéis ver el vídeo como veis el tío está soñando a los perros contra la cobra y uno de los perros parece que ha chillado, parece que ha salido herido vamos que el tío este es gilipollas, pero gilipollas con todas las palabras porque enfrentar a un perro con una cobra es que manda cojones por tratar de grabar un puto vídeo sabes que un bocado de la cobra es mortal, esta forma enfrentar al perro que recibe un bocado y la da palma por tratar de grabar un vídeo para subirlo a youtube, es que manda cojones la cosa que me gusta el mundo a mi es que estas cosas, estas cosas que me revienten, yo es que estas cosas no las soporto pero bueno así que este ha sido el enfrentamiento y este ha sido el resultado final bueno pues ya he visto las imágenes, las imágenes hablan por sí solas y yo sobre la gente que hace estas cosas es que prefiero no opinar porque el único que voy a soltar van a ser insultos por mi boca así que prefiero callarme juegas por vosotros mismos podéis poner en los comentarios lo que queráis y hasta el próximo vídeo, un saludo y hasta pronto y hasta pronto